¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Esto es Carroñero Games, yo soy el Carroñero y hoy vengo a explicarles cómo poner el Battle Royale en primera persona. Bueno, este es el menú principal y del menú principal nos vamos a ir al menú del Battle Royale. Entrando en el menú, pues nos vamos a ir a sobre este botón amarillo, en la esquina inferior derecha, donde le vamos a dar clic y donde podemos ver las diferentes opciones. Entonces, bueno, vemos que hay un mapa de Alcatraz, el clásico y el de Alcatraz, donde podemos cambiar. Y acá es la cosa, acá es primera persona y acá es tercera persona. Primera persona, tercera persona. Si quieren hacer equipos de un jugador para jugar individual o de dos jugadores o jugar a tres o cuatro jugadores, y pues eso sería todo, básicamente es entrar a este menú y configurarlo ahí. Aunque también se puede hacer desde adentro del juego. No sé si entrar a una partida para mostrar. Bueno, entremos para ver. Vamos a ver si entro a alguna partida rápida y les muestro cómo pasar de primera a tercera persona, de tercera persona a primera persona. Ojalá entre rápido, ¿no? No importa, puedo abandonar la partida y les muestro dónde se encuentra el botón ya con la partida así iniciada, ¿sabes? O la encuentro en una partida rápida, ¿no? Ah, lo puse en... No. ¿Cómo la canceló? ¿Alguien sabe cómo cancelar? Para que no entre el equipo, para no tener que jugar. O demonios. Me van a sancionar. Si me salgo. Bueno, ojalá cargue rápido, ¿eh? Dale, dale, que el tiempo es oro. Que el tiempo es oro. Bueno, gente, pueden empezar a comentar el video, suscribirse al canal. Ya saben todo eso, ¿no? Darle un like y comentarlo, ¿no? Y compartirlo, que es como lo que más nos motiva o lo que más me motiva en este momento. Para poder seguir haciendo videitos. Vamos a ver, vamos a ver. Carga, Dios mío. Carga, carga, carga. Ah, bueno. Entonces, estando acá, vamos a elegir... Voy a elegir payaso, que es como lo que siempre elijo. Y acá, si ven acá en la esquina inferior, también se puede cambiar de primera a tercera. En la esquina inferior izquierda, pueden cambiarlo de tercera a primera persona. Así juegan en tercera, así juegan en primera. Y bueno, esto yo creo que es todo por este video. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse, dejen su like, comenten. Y vamos a tirar una bomba. Bueno, no. Eso es todo por este video. Hasta la próxima, gente.